Nos vamos hasta Paraguay, donde nuestro hermano Roger Parra nos narra una hermosa manifestación. Manuel, esto fue en una adoración en la capilla de adoración de la iglesia Nuestra Señora del Carmen en Asunción, Paraguay. Observa las fotos, mira cómo aparece la custodia, que tiene la imagen, por cierto, de la Santísima Virgen. Mira cómo están las luces y fíjate en la última foto, donde después de terminar la adoración, las señoras se pusieron al frente de la capilla, tomaron la foto y mira lo que se ve al fondo, justo donde está el Sagrario. Lo que nuestro hermano Roger nos quiere decir es que al fondo se puede apreciar en la luz la formación de un gran corazón. Y justamente la imagen que representa esa advocación es la del Inmaculado Corazón de María. Sí, Manuel, en efecto es el corazón inmaculado de Nuestra Santísima Madre, porque es la imagen del Inmaculado Corazón la que está en el Sagrario. ¿Ves? Allá hicieron un Sagrario precioso con la imagen de la Virgen y en su pecho, en su corazón, precisamente, está la hostia consagrada, el Tabernáculo. Y lo que se ve es, sin duda, el Inmaculado Corazón de María. Ellas no se habían dado cuenta. Ellas se dieron cuenta al otro día cuando vieron las fotos, pero en el momento en que tomaron la foto no habían mirado ese corazón tan hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!